Buenas noches, 8 de la noche, como le prometimos, hoy es lunes 28 de septiembre del 2020. Rafael Antonio Guerrero, su comunicador de Corrupción al Desnudo, en su segundo video en vivo del día de hoy. Dominicanos, yo quiero hacerle un favor a una familia dominicana. Serían tres familias, pero una la que me contactó tiene varios días tratando de que yo le haga este favor. Y sobre todo para ver si creamos conciencia en los jóvenes dominicanos de las costas, estos jóvenes de la laguna de Nisibón, de Bávaro, de Higüey, de Miches, de Isla Saona, de Romana. Mis hijos, tengan cuidado que esas lanchas de narcotráfico, ustedes subirse en ellas, eso es un viaje seguro hacia el infierno. En un 90% de que pueden perder la vida y en un 95% de que pueden comprometer su libertad y el resto de su vida por un periodo largo de tiempo. Esto es una familia que tiene un hijo y este muchacho que se llama Cristian Melo Santana tenía una novia colombiana. Él es hijo de Raquel Santana. Y este muchacho Cristian, el 16 de julio del 2019, le dice a su familia, su mamá vive en Suiza. Le dice que él va para un paseo con la novia para Colombia, la novia colombiana. Y ya estando en Colombia, se queda varias semanas, regresa y vuelve y vuelven y salen. Parece, parece ser que hicieron un viaje o no era su primer viaje. Ustedes saben que los narcotraficantes los envuelven, mis hijos. Y mientras ustedes duran ahí una semana, dos semanas, esperando que ellos fleten su lancha de droga, sabiendo que ustedes se van a jugar la vida. Lo ponen en hoteles, lo llevan a hacienda con chicas, con piscina, lo llevan a ríos. Y ustedes creen que es que la vida le está sonriendo. Y ustedes no saben, no terminan de entender que es que se están jugando su propia vida. Este joven, Cristian Melo Santana, el 22 de noviembre del 2019, sale de Maicao, Santa Malta. Eso es en Colombia. Eso es entre Colombia y Venezuela. Los sitios predilectos del narcotráfico de despachar las embarcaciones. Ustedes saben que los aviones tienen una salida y las lanchas tienen otra. Y entonces, desde el 22 de noviembre del 2019, no se ha sabido más de este muchacho. Yo, como hice varios trabajos y le mostré al mundo cómo habían matado a dominicanos en lancha y a colombianos, parece que eso corre. Y la familia me pide, por favor, que la ayude. Y nosotros, que nos debemos a los dominicanos, aquí estamos. Recuerden que en unas denuncias que yo hice de desapariciones parecidas, dieron como resultado que habían sido asesinados. Y los familiares me contactaron de esos muchachos. Y todavía ellos arreglaban, pese a los años que sus parientes tuvieran vivos. Entonces, ¿qué pasa? Que este joven, Cristian Santana Melo, o Melo Santana, sale de Maicao, Santa Malta, en una lancha con dos dominicanos más y un colombiano. Seguro vienen con drogas, pero se pierde la embarcación. O se pierden ellos. No se sabe más de ello. Y la familia ha hecho innumerables esfuerzos para contactarlo. E inclusive, contactaron a la novia. Y la novia dice que cuando se perdió la lancha, lo buscaron en helicóptero. Eso yo no lo creo. Porque ningún narcotraficante va a permitir que salgan a buscar a un dominicano que se perdió en una lanchita por allá, en un helicóptero regoso, a que agarren esa lancha, fletar con algún accidente por ahí varada o a la deriva, fletar de droga. Pero sobre todo para ello, dar a conocer la ubicación, los puntos de salida de ellos. Desde Colombia, frontera con Venezuela, para el Caribe, para la República Dominicana en este caso. Y entonces ya ahí yo comienzo a creer que la novia está hablando mentira. De todas maneras, yo le voy a poner foto del joven, foto de la madre y le voy a poner foto de la novia. Para las autoridades allá en Colombia, tomen carta en el asunto y para las autoridades dominicanas también. Le pedimos a cualquier dominicano, a cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación, de esta embarcación que salió el 22 de noviembre del 2019 y está perdida. A la mamá le dijeron que ellos en junio de este año le hicieron una llamada y le dijeron que ellos estaban presos en una isla. Que eso es muy probable. Es muy probable que ellos puedan estar presos en una isla que hayan agarrado la embarcación por ahí y que en agosto salían, pero todavía no han recibido más llamada. Es un caso triste, lamentable. Muchas familias dominicanas han perdido integrantes en su familia en esta tragedia. Yo leía recientemente un reportaje de una playa famosísima que era muy tranquila en un tiempo en Colombia. Que casi todos los pescadores habían muerto o estaban presos en en el extranjero. Porque el narcotráfico fue y primero lo obligaba y después lo comprometió a que todos tenían que hacer tiradas de narcotráfico porque eso era una un pedacito de tierra ahí de lobos de mar, de marineros. Vamos a mostrarle las imágenes del dominicano, de la novia y un videito de él para que ustedes, si lo han visto, si tienen conocimiento de este caso, se comuniquen con corrupción al desnudo, que ustedes saben que ponemos el teléfono ahí y tiene whatsapp ese teléfono y hagan contacto con nosotros, por favor, para tranquilidad de esta familia. Aquí les voy. Miren, este es el joven con su novia. La novia se llama Dagna Shirley y le voy a presentar su Dagna Sherling Belgara. Esta es, eso es en Colombia donde está él con la novia. Y esto es la cédula, bueno, yo no sé cómo gira esa cédula. Esa es la cédula de la mamá. Pero eso ahora mismo no es tan importante. Aquí está él disfrutando allá en Colombia en un... Parece un rizor, pero eso cuando viene a ver también es una casa de un narco. Aquí está él en Colombia. Déjenme ampliarle la foto. Mírenlo bien. Mírenlo bien para ver si podemos ayudar a esta familia. Mírenlo bien para ver si podemos ayudar a esta familia. Y aquí está él con la novia. Eso es en playa, allá en Santa Malta. Le voy a poner este videíto. Miren qué belleza. Dominicanos. Qué país ese Colombia. Dios lo bendiga. Miren qué belleza. Qué naturaleza. Dios mío. Mírenlo ahí donde están hablándole los colombianos. Le digo que son tres ciudadanos dominicanos que están perdidos en esa tragedia. Miren aquí el perfil de la novia. Dagna Shirley Vergara. Autoridades colombianas. Autoridades dominicanas. Estudió enfermería en la Universidad Jaguariana. Y ha frecuentado la Escuela de Enfermería del Valle Eden B. De Cali. Y aquí está el pasaporte de Cristian. Cristian Melo Santana. Un muchachito del 94. Un muchacho de veintitantitos años. Qué desgracia esto. Entonces yo quiero. Que ustedes. Entiendan por favor. Jóvenes. No se jueguen la vida. El mar. El mar Caribe. Las condiciones en las que ustedes hacen esa travesía. Eso es muy peligroso. Ustedes vienen en una embarcación. Que casi. Seguro. Pudiese ser bombardeada. Por la Marina de Colombia. Por la Guardia Costera Americana. Que patrulla. Esa zona cuando le. Le. Le notifican. Que hay una traza de narcotráfico. En el agua. Pero sobre todo. La dirección de droga aquí. Si ustedes no lo tienen comprado. Lo van a apresar. O. Lo pueden hasta matar. Para robarse esa droga. Como ha pasado en el pasado. Entonces eso. No es una opción. Métanse eso en la cabeza. Dominicanos. Meterse en una lancha. Del narcotráfico. No es una opción. Para un joven. Pónganse a hacer otra cosa. Por Dios. Pónganse a estudiar. Pónganse a jugar pelota. Pónganse a hacer algo. A trabajar. Pero no busquen el dinero tan fácil así. Porque ustedes comprometen. Los sentimientos de su familia. Por años. Es peor. Que si usted se hace matar. Porque oiga. Me estamos hablando ya. Que vamos para. Un año. De esa tragedia. Y todavía la madre. Está en la incertidumbre. En el sufrimiento. De si su hijo está vivo. O si su hijo murió. O si su hijo está preso. Pero si usted muere. Lo lloran. Le duele. Pero al final. El ser humano. Se va condicionando. A que lo perdió. Las desapariciones. Traen. Traen. Trauma. Graves. Prolongados. En el tiempo. Descontinúen. Esa práctica. El narcotráfico. Es. Muy peligroso. Pero montarse. En las. En las. Lanchas rápidas. Del narcotráfico. Es. La peor aventura. Que un ser humano. Podría. Tener. Vamos a esperar. Que esta. Este reportaje. Rinda frutos. A cualquier. Narco. Que tenga. Conocimiento de esto. Por favor. Anónimo. Háganos llegar. Algún mensaje. Escríbanos. Den. Den. Déjenos saber algo. Si saben. Dominicanos. La situación. En la república. Dominicana. Es. Difícil. Quizás. Como en la mayoría de países. Porque. Tenemos una crisis. Económica. Mundial. La pandemia. Ha. Acrescentado. Ha. Dificultado. La vida. Usted. Vivir. Encerrado. Las. Oportunidades. Del. Chiripeo. Se. Dificultan. Las. Enfermedades. Hay que cuidarse. Hay que cuidar la familia. Ahora nada más se trabaja. No hay tiempo para diversión. No hay tiempo para lo que le gusta tanto al dominicano de botar el golpe. Pero tenemos que ser inteligente. Y tenemos que ser muy conscientes. Porque. Estamos tomando opciones. Que no son buenas. Estamos tomando opciones. Que parecerían. Suicidas. Vamos a darle una mano. A la familia. Melo Santana. Para ver si esta madre. Encuentra a su hijo. Para ver si las otras dos familias. Que se van a enterar. De la situación de sus hijos. En público. Por este video. También encuentra el sosiego. Quiera Dios. Que esos muchachos. Aparezcan. Sanos. Y salvos. Mañana. A las ocho de la mañana. Nos vamos a ver en un en vivo. Muy interesante. Cuídense mucho. Que Dios nos bendiga. Y seguimos. Porque como decía. Un famoso periodista. Cuando yo era muchacho. La vida no se detiene. Nos vemos mañana. O sea. Gracias. . . . Gracias.